Pero buen servicio desde la izquierda y es que esa banda también se está viendo vulnerable. Entre la lateral, te quería preguntar Julio, cuando vemos la repetición de la jugada de Manuel Aguilera, ¿cuándo regresan los jugadores convocados y que acaban de ganar la medalla de bronce para la América? Mañana los cuatro futbolistas que ganaron la medalla de bronce aterrizan en la Ciudad de México a las 3.30 de la tarde. Se piensa que puedan estar el jueves. Se piensa que puedan ser contemplados el día jueves en el encuentro de CONCACAF ante Filadelfia. Así que serán horas de descanso y después a ponerse a las órdenes del Mr. Santiago Solari. Por supuesto me quedé pensando, ¿no? Son hombres que marcan diferencia el tema de Memo, de Jorge, de Sebastián, de Henry. Pero caray, ahorita que vi volar a Oscar Jiménez, tenemos en el América al portero con más atajadas en la Liga MX y al portero.